Las dos primeras viviendas pertenecen a familias que optaron por el resentamiento individual, una de ellas conformada por don Benicio Beltrán y María del Carmen Marín, quienes habitaban en el sector Lisboa, por donde pasa la vía sustitutiva Bucaramanga-Barranca Bermeja. Ellos fueron trasladados a esta finca, a la que llaman El Regalo, ubicada en la vereda La Victoria, del área rural de Lebrija. Muy elegante, me ha sentido muy contento. Además de esta vivienda nueva, la pareja recibió el predio de cuatro hectáreas, dos hectáreas cultivadas de cacao, uno de cítricos y legumbres para la seguridad alimentaria. Otro beneficiario del resentamiento individual que recibió las llaves de su nueva casa es don Apolinar Monsalve. Él vivía en el sector La Leal del municipio de Betulia. Ahora vive en esta bonita vivienda en el sector La Cuchilla del municipio de Lebrija. Ahora este labriego de 60 años comparte esta casa de tres habitaciones, dos baños, una sala, un comedor, una cocina y cinco hectáreas sembradas con cacao, plátano y cítricos con su fiel amigo, Juancho. Este camuro que lo acompaña a todas partes. Con mi amigo Juancho aquí, por ahora, ¿no? Entonces, a ver con quién más compartimos por ahí. Con la realización de esta caravana de camionetas y buses con trasteos y una emotiva ceremonia, Isagen entregó las cinco primeras viviendas en el sector Totumo de San Vicente de Chucurí a familias que residían en el 25 de agosto y forman parte del resentamiento grupal. Junto con sus familias, recibieron las llaves de la nueva casa, la placa para identificar sus parcelas y las actas de entrega que los acreditan como propietarios de las viviendas y de cinco hectáreas establecidas con proyectos productivos, con plátanos, cacao y cítricos, entre otros. Feliz de estar en mi nueva finca y muy agradecido también por mi tierrita que tenía allá. No, pues hasta ahorita mucho contento porque imagínense ya me entregaron la casita. Una bendición de Dios. En el programa de resentamiento ingresaron 172 familias, de las cuales 77 serán resentadas en modalidad grupal, 52 en individual, 12 serán relocalizadas y 31 familias serán resentadas mediante negociación directa.